La molestia nacional que despierta cierta desconfianza en el pago de las contribuciones en el país, estado y municipio, no se ha reflejado en el pago del impuesto predial en Saltillo. Lo anterior lo asegura la tesorera del Ayuntamiento de la Capital, quien agregó que incluso ha subido el pago en comparación con 2016. No, al contrario, hemos tenido muy buena participación de parte de los contribuyentes y yo creo que esto se debe al buen trabajo del ingeniero Isidro López Villarreal. Entonces estamos muy contentos y nos da mucho gusto que la gente esté acudiendo al municipio y saben que ahí los esperamos, que también vamos a tener abiertos sábado y pues están bienvenidos todos los pagos. Es muy prematuro hablar de cuánto ya se ha recabado en estos cinco días, pero se ha rebasado en comparación con año pasado. Sí, mira, estábamos viendo más o menos unos números y traemos alrededor de un 2.5% más de incremento. Entonces estamos hablando de que la recaudación sí ha sido muy buena. ¿Cuánto llevan aproximadamente? El monto exacto no lo tenemos ahorita aquí, pero yo pudiera decirles más o menos que por día estamos recabando alrededor de más de 5 millones de pesos. Dijo que se pretende que 2017 lo recaudado supere al año anterior con el cobro de 250 millones de pesos. Con la imagen de Marco Gamis para RCG, informó Enrique Hurtado.